Hoy en Caja de Herramientas vamos a hablar de amor, cuidados y trabajo doméstico. Tres cosas muy diferentes entre sí, pero que en las mujeres suelen ir juntas. Por lo general, ¿quién lava los platos en tu casa? ¿Quién plancha la ropa? ¿Quién barra el piso? ¿Una mujer o un varón? Una mujer, ¿no? Esto no es casual, porque los varones dedican la mayoría de su tiempo a los trabajos pagos. Mientras que nosotras, las mujeres, además de salir a trabajar, tenemos que ocuparnos de las tareas domésticas. Como por ejemplo, limpiar el baño, lustrar muebles, hacer las compras, cocinar, lavar ropa, planchar camisas, coser medias, sacar piojos, ayudar en la tarea de la escuela, limpiar la caca del gato, llevar a los niños al médico, ayudar a los abuelos y tantos etcéteras más. Muchas veces escuchamos o decimos, mi mamá no trabaja, es ama de casa. O, no, yo no trabajo, soy ama de casa. Bueno, tu mamá, mi mamá, todas las que trabajamos en la casa, sí trabajamos. Y como muchas de nosotras también tenemos trabajos remunerados fuera de casa, es que las feministas decimos que las mujeres tenemos doble jornada laboral. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué semana tuvimos en Mundo Ratón, eh? ¿Cuántas cosas hicieron los ratonzuelos? En el compilado de hoy vamos a ver comportamientos a la hora de la cena. Cómo machos y hembras desarrollan un extraño mecanismo de desigualdad. Vamos a meternos en la pecera familiar. ¿Me acompañan? Voy. Uy, la previa. Ya está la comida. Vamos a comer acá que están dando la previa de la previa del partido. Me encanta la previa, pa. Sí, excelente. Qué jugador centurión, eh. Sí, ¿viste cómo le pega? Mirá esas medias. ¿Me compras esas medias, pa? Obvio. Necesito ayuda. Anda, yo la toma de. Y esos botines, ¿me compras un botín de esos, pa? Sí, obvio. ¿Y la pelota? Obvio, claro. ¿Y el guante del arquero, me gusta, pa? Cuando quieras, cuando quieras vamos al outlet. Me estás tapando. Me estás tapando. Me tapaste recién. Bueno, yo quería con queso, cheddar, más. Anda, yo la toma de. Voy yo, voy yo. Mirá, mirá, mirá. Es increíble como suben al bonde. Sí, siempre es increíble. Cheddar. Uy, cheddar. Pero está re duro esto. No se puede comer. No se puede costar. ¿Por qué no cuidás la dentadura de tus hijos? ¿Por qué? ¿Qué quiere que se rompan los dientes? Me dijo por acá. Gracias, pa. No trabajo acá, eh. No suelo más. Yo debería cobrar por esto, eh. Sí. 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 Ay, madre mía. El hábito de denigrar a la hembra con un chiste atraviesa todas las razas y las especies de la humanidad y le quita a la hembra la posibilidad de defenderse porque, claro, es un chiste. Porque hay tareas para varones y tareas para mujeres. ¿Quién tiene la culpa? La culpa de todo la tiene el patriarcado. Esta división sexual de las tareas domésticas es cultural, no es natural. Las mujeres no nacemos con el instinto de ser amas de casa. Nos entrenan desde chiquitas para eso, que hay que cambiar los pañales de un bebé, jugar con una escobita de juguete, jugar a la cocinita. Nos enseñan a trabajar gratis y a no quejarnos por eso. Podés disfrutar de cocinar, de cuidar a tu familia, pero con amor o sin amor es una responsabilidad compartida y es un trabajo. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso un minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. ¡Gracias!